Como están, espero que estén bien y que se me estén pasando genial el día de hoy En esta ocasión hubo un video tutorial en el cual les vamos a enseñar a cómo vincular nuestro canal de YouTube con nuestra cuenta de Ubisoft Lo cual es bastante fácil, rápido, práctico y sencillo para Ubisoft Primero que nada lo que hay que hacer es de que vamos a abrir nuestra cuenta de YouTube Y lo siguiente que hay que hacer es de que vamos a irnos a esta opción que tenemos aquí Y nos vamos a ir a esta opción que dice configuración Aquí en configuración nos vamos a ir a esta opción que dice apps conectadas Que es esta de aquí, apps conectadas Y vamos a bajar hasta acá, hasta abajo y nos vamos a ir hasta abajo del todo Y nos vamos a ir aquí cuenta Ubisoft Nos vamos a ir a conectar Ustedes leen todo esto determinadamente y tranquilamente y le dan conectar Le vamos a dar continuar Y aquí nos va a aparecer nuestra cuenta de Ubisoft Lo siguiente que hay que hacer es de que ustedes van a poner su usuario y su contraseña Y le van a dar iniciarse Entonces aquí vas a poner tu usuario Y acá abajo vas a poner tu contraseña y le vas a dar acá Iniciar sesión, bueno Aquí es el correo electrónico no de usuario Pones la contraseña y le vas a dar a iniciar sesión Después de eso lo siguiente que te va a pasar es que te va a cargar Ubisoft Sal Ubisoft Acá abajo le vas a dar autorización Y listo, ya se te ha vinculado Dice cuantas conectadas Ya se te han aprobado Y después de eso lo siguiente que le vas a dar es entendido Eso sería todo este video tutorial Ya sabes que si te gusta el video Dale like, mande a compartir, suscríbete Y si te suscribes activa la campanita Notificaciones Así que para cuando yo suba un video les notifique ¡Suscríbete al canal!